Oigan, pues ya estamos aquí, la verdad, no fue mucho pierde, está muy fácil llegar, aparte, por el viento, por muchísimas cosas, impidieron que eso fuese postrado en ese lugar, vean, y por supuesto con el atardecer, pues qué más quieres, compadre, no hombre. ¿Cómo está mi racita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, como siempre muy contento porque hoy tengo la oportunidad de contarles otra historia que probablemente ustedes no conocían. Estoy en la comunidad del Morro, estamos aproximadamente a 10 kilómetros adelante de Rosarito y este es un lugar pues muy turístico y muy emblemático también, ¿saben por qué? Porque aquí se encuentra una de las estructuras que más llama la atención para muchos turistas, ese Cristo que está allá arriba. Por supuesto, ese lugar tiene un porqué y hoy lo van a saber, así es que no se despeguen, quédense conmigo porque van a saber la historia verdadera de el Cristo de Rosarito. El Cristo del Sagrado Corazón de Jesús o Cristo de Rosarito como es mejor conocido, se encuentra exactamente ubicado en el kilómetro 37 de la carretera Rosarito-Encenada. Esta estructura está cimentada en la colina más alta del fraccionamiento Villas de San Pedro. El acceso al público es totalmente gratis en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué onda mi recita? Pues ya vamos llegando aquí al Cristo, esta es la entrada, dice que está abierto de 9 a 6 de esa entrada libre. Bueno, pues ya les mostré un poquito el camino y aquí pueden venir a ver, bueno, pues el atardecer de una manera mucho, muy hermosa. Ahí está el Cristo, esta es la primera vez que lo veo en vivo y ahorita nos vamos a bajar. Oigan, pues ya estamos aquí, la verdad no fue mucho pierde, está muy fácil llegar aparte. Me sorprendió, yo pensé que era un camino como de terracería y no, todo está pavimentado. Híjole, se siente algo muy fregón estar viendo toda la bahía. Vean, y por supuesto con el atardecer, pues qué más quieres compadre, no hombre. Vean nada más, hay una vista espectacular. Todo mundo pasamos por la carretera y como que en automático nada más vemos las cosas. Pero ya que estoy aquí, tienen que venir a visitar este lugar que es algo, híjole, tan pacífico, tan... No sé cómo describirlo hasta ahorita. Esta es la vista que van a tener todos ustedes, híjole. ¡Wow! Por supuesto, no podía faltar el jefasín en todos los viajes. Esta estructura mide 23 metros de alto y pesa 15 toneladas. Tan solo tiene 29 centímetros más que su hermano más cercano, el Cristo, que está en Tijuana, allá por el Álamo. Como ya les hice un video, vayan a visitarlo rápidamente, pues obviamente para que todo esto se hubiese materializado tendría que ver recurso económico. De acuerdo a la historia de este Cristo, el señor Antonio Pequeño Guerrero fue el que donó el terreno, donó la lana y todo el recurso económico para que el Cristo pudiese estar aquí y sea un referente de este lugar. Oigan, pues obviamente para hacer estructuras como esta tiene que haber muchísimas dificultades en la construcción, como en todas las cosas. Y de acuerdo a la historia que se cuenta es que el 25 de diciembre del 2005, cuando ya terminaba toda la estructura de fibra de vidrio que ven ustedes en este momento aquí. Bueno, pues algunas dificultades por el clima, por el viento, por muchísimas cosas impidieron que eso fuese postrado en ese lugar. La instalación representó un reto para los artesanos y obreros involucrados en el proyecto. El primer intento fallido fue el 25 de diciembre de 2005. Las fuertes corrientes del aire impidieron la maniobra, pero cuatro días después harían el segundo intento del montaje, fallando por la misma razón. El clima simplemente no estaba a su favor. El 30 de diciembre las condiciones del viento eran más favorables. Sin embargo, una falla técnica en las grúas harían nulo el ensamble de la mega imagen de Cristo. Pero fue el 6 de enero del año 2006 cuando por fin lograron asentar la escultura a su base. Aunque el 22 de enero del mismo año, durante el proceso de aseguramiento final de la obra, el viento volvió a ser de las suyas y casi provoca que la estructura colapse. Sin embargo, a manera de milagro, solo causó daños menores que fueron inmediatamente reparados. ¿Por qué hizo este Cristo? El señor Antonio cruzó los Estados Unidos, le chambeó como muchos, logró el éxito económico, se vino para este lugar en agradecimiento en conjunto con los artesanos y escultores. Comenzaron la edificación de este Cristo. Los diseñadores del Cristo de Rosarito fueron tres personas, el señor Virginio Ramírez y sus dos hijos Domingo y Gregorio Ramírez Lugo. Ellos ya tenían conocimiento en la construcción de este tipo de imágenes, puesto que fueron ellos quienes esculpieron el Cristo de los Álamos en Tijuana. Aunque el proyecto comenzó en el año 2000, a unos meses de la planeación, el señor Virginio y su hijo Domingo fallecieron, quedando como responsable del reto Gregorio Ramírez Lugo, quien motivado por la memoria de su padre y hermano, decide terminar el Monumental Cristo, que ahora se ha convertido en el lugar en donde descansan en paz los restos del señor Antonio Pequeño. Así es, escuchaste bien, este lugar prácticamente es una tumba muy bien vigilada. Aquí es donde descansa en paz el señor Antonio. Y esta es su tumba, quedó pues obviamente postrada en este lugar. ¡Gracias! 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 Oiga pues, el monumento al Cristo Rey es una de las cosas que más llama la atención en este tramo, hasta que uno está aquí, les recomiendo que vengan. Háganlo con mucho respeto, yo me despido, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan el contenido para que pueda llegar aún a más personas. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde Bahía del Descanso, Baja California. Muchas gracias, vámonos.